les doy la bienvenida a este nuevo lib en bioestimulando ando sean bienvenidos todos compañeros no sé cuánta gente hay todavía el tema de hoy estará bastante interesante es un tema de mucha actualidad es un tema de mucha tendencia es un tema bastante controvertido para algunos es un tema de manejo sustentable es un tema de buenas prácticas agronómicas es un tema de manejo agroecológico es un tema que va un poquito en contra de los manejos fuertes agresivos con cierta gran cantidad de químicos etcétera entonces son las siete en punto sean ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio a la charla del día de hoy el tema que tenemos es manejo microbiológico de suelos vamos a iniciar entonces arrancamos en los últimos dos congresos internacionales de bioestimulación el de Miami y el de España me he tomado con la sorpresa que más del 70 por ciento de las presentaciones que hay en las tendencias de manejo en nutrición y en bioestimulación tienen que ver con microbiología vía foliar o vía suelo tomé gran cantidad de fotos de gran cantidad de trabajos entonces esto no es una cuestión que yo piense que anda de moda la gente que vendía pesticidas la gente que vendía categorías toxicológicas altamente y extremadamente tóxico y se están enseñando hoy ya no a no vender sino a vender cosas nuevas las tendencias como pueden ver gran gran cantidad de trabajos a nivel mundial y en donde en lugar de presentar fertilizantes o bioestimulantes todos traen bioestimulación y nutrición a partir de microbiología en diferentes modalidades y gran cantidad de trabajos de investigación entonces la tendencia es hacia allá inclusive compañías de pesticidas están comprando compañías de microbiología compañías con manejos más amigables señores las tendencias internacionales muestran que legalmente en unos cuantos años de hecho esto en Europa ya está sucediendo pero en México, en Centro y Sudamérica pronto tendremos que enseñarnos a manejar nuestros cultivos de una manera diferente de una manera más amigable una manera que garantice que la fruta, que la verdura, que la hortaliza que el frutal que consumimos sea un promotor de la salud en humanos y esté libre de cualquier sustancia tóxica que perjudique la salud todas las prácticas que garantizaban contenidos de partículas o sustancias tóxicas a la salud de los humanos están por desaparecer están en ese proceso esto es una realidad hace años era una plática hoy en día gran cantidad de prohibiciones anuales cada que sale una nueva reglamentación sale mayor cantidad de productos prohibidos y cada vez las herramientas con las que cuenta el productor el técnico, el agrónomo, el asesor químicamente son menores sin embargo orgánica y biológicamente cada vez las opciones de manejo son mayores eso es una realidad en el mundo y tendremos que ir todos ajustándonos yo mismo como capacitador en el mundo he tenido que venir ajustándome a las nuevas tendencias mundiales así que vamos al tema eso es una realidad el que no se adapta el que no cambia se estanca y se queda así que nadie le está quitando el negocio a nadie simplemente yo capacitaré en aspectos diferentes la gente que vendía agroquímicos hoy venderá ya no agrotóxicos sino venderá una serie de compuestos y productos más amigables entonces esto es más que un curso de manejo microbiológico de suelos es un curso de actualización inclusive en las tendencias mundiales vamos a empezar ¿qué es la fertilidad del suelo? dícese que es la capacidad de un suelo de producir cosechas abundantes y de calidad pero el concepto ha venido variando en el tiempo ¿qué pasó? durante muchos años se ha contemplado o llegamos a manejar los suelos durante muchos años solamente con una tercera parte de su fertilidad es decir solo contemplábamos la fertilidad química del suelo el contenido de minerales hoy en día ese concepto ha cambiado bastante yo mismo duré dando nutrición y fertilización durante 18 años consecutivos y enseñaba yo fertilización manejo de pH conductividad nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio micros etcétera pero esto ha cambiado hoy en día por ejemplo una de las charlas que más imparto en el área de nutrición es nutrición de alto rendimiento hoy señores se entiende que la fertilidad del suelo tiene tres grandes componentes un 33% de ella lo representa la física del suelo efectivamente la química sigue siendo importante no es que haya pasado de moda sino que ahora se ve de una manera integral la fertilidad y otro 33% es la parte viva del suelo es la fertilidad microbiológica sumando la fertilidad física la química y la microbiológica llegamos a un concepto que hoy yo lo llamo nutrición de alto rendimiento es decir una persona que solo diseñe programas de nutrición a partir de fertilizantes minerales hoy en las tendencias actuales está perdida está desactualizada hoy un nutriólogo hoy un asesor deberá saber manejar la física la química y la microbiología integrarlas y hacerlas compatibles es decir es decir si él aplica un químico este deberá ser compatible con una aplicación de un microbiológico y no inocular con un hongo para después matarlo no inocular una bacteria para después matarla la búsqueda de la compatibilidad y de la integración en el manejo de la física la química y la microbiología es lo que hoy constituyen las tendencias mundiales de la nutrición de alto rendimiento una vez visto esto rápidamente las no me meteré mucho en la física y en la química porque no son el tema de hoy recibe el agua como la transmite como se le infiltra como almacena el agua y posteriormente como se la transmite al vegetal que tanto le compite el suelo a la raíz con que facilidad con que fuerza recuerden que el suelo tiene una fuerza de hidratación hay sales que constituyen el concepto del potencial osmótico el potencial matricial más el potencial osmótico más el potencial de presión constituyen lo que hoy se conoce como potencial hídrico una de las medidas en relaciones a la sola planta atmósfera más utilizada entonces la física tiene que ver con ciertas propiedades como la velocidad de infiltración como la permeabilidad como la porosidad como la textura la estructura el contenido de materia orgánica la resistencia a la penetración que tan duro es cuantos kilogramos por centímetro cuadrado ofrece de resistencia a la penetración estas medidas tienen que ver con la física errores grandes se han cometido por no contemplar la física de suelos producir un cultivo de papa en un suelo que es compacto no permitirá el desarrollo del tubérculo un suelo que tiene una alta capacidad para retener nutrientes no permitirá que se establezca un árbol de aguacatero porque se asfixiará hay muchas veces que la fertilidad y los problemas tienen que ver con la física pero no lo vemos de manera integral entonces número uno la física aquí está un medidor de velocidad de infiltración es un penetrómetro que se utiliza para ver la capacidad de difusión de oxígeno la capacidad para reponer el oxígeno que consumen las raíces en sus procesos respiratorios la velocidad con la que un suelo repone determina la tasa respiratoria y la tasa respiratoria determina el nivel de energía disponible para los procesos de absorción activa la BDO es una propiedad física señores un suelo arenoso de textura ligera tiene una alta velocidad de difusión de oxígeno una alta capacidad para reponer el oxígeno consumido un suelo arcilloso tiene una menor velocidad de difusión de oxígeno en fin esta es la física rápidamente me voy a la parte química en esta no voy a entrar mucho porque todo mundo la conoce y todo mundo la maneja es si el suelo tiene la capacidad para aportar los elementos requeridos ustedes saben que son 17 no todo los aporta el suelo los tres básicos carbón, hidrógeno y oxígeno los aporta el agua y el aire y los otros 14 los aporta el suelo y si no nos aporta el suelo nosotros aportamos lo que el suelo no tiene la capacidad de aportar pero la fertilidad química finalmente habla de la capacidad del suelo para proporcionar estos 14 elementos minerales en la cantidad la época la forma química y la proporción en la que el cultivo los necesita propiedades de este tipo tienen que ver con la fertilidad química pero bueno en esto hay grandes medidas análisis de suelos toda una estrategia de analítica llevamos un 33 más un 33 y vamos hoy a la parte que nos compete señores al tema del día de hoy el contemplar la fertilidad microbiológica miren señores me ha tocado ver en México y en el mundo cómo los cultivos han migrado de ciertas zonas porque han agotado la fertilidad microbiológica yo recuerdo cuando en México teníamos muchas papas en león y problemas de risotonia problemas con hongos y bacterias hicieron que el cultivo migrara y tuviera una mala rentabilidad ahorita justo tenemos un problema de migración de zarzamoras en los reyes de Michoacán por problemas con fusarium hemos visto cómo se han quitado nogales por problemas con fitophthora cítricos también por problemas con fitophthora hemos visto cómo por ejemplo el diseño de un programa de fertilización muy bueno químicamente hablando si no se contempla por ejemplo la presencia de clavivácter en tomate en suelo y se establece un cultivo esto puede ser un fracaso si no se contempla por ejemplo en ajos en cebollas la presencia de esclerotium como parte de un patógeno que echa a perder la fertilidad microbiológica esto puede ser un gran problema entonces el no contemplar la fertilidad microbiológica ¿qué es la fertilidad microbiológica? la capacidad de un suelo para proporcionar un ambiente rico un ambiente saludable es decir que a donde llevamos a vivir a nuestra raíz sea un ambiente libre de patógenos que no haya asesinos que quieran dañar a mi planta un suelo saludable señores genera plantas saludables entonces el no contemplar la fertilidad microbiológica y vamos a entrar a ver algunos conceptos el balance microbiológico del suelo nos habla de la proporción relativa de los microorganismos que éste tiene viviendo en su haber ¿qué porcentaje de benéficos tenemos versus la cantidad de patógenos? chequen esto un suelo saludable es aquel que tiene viviendo en él la mayor cantidad de benéficos y la menor cantidad de patógenos esto hace que el suelo tenga salud si el suelo es saludable la raíz será saludable una raíz saludable que es el órgano el órgano encargado de la comunicación entre la parte aérea y la parte subterránea el órgano encargado de la producción de muchas hormonas el órgano encargado de la absorción de agua y nutrimentos es decir es la boca de las plantas entonces la raíz es la clave del éxito en la cronomía es el órgano uno de los más importantes y los que más determina la productividad de un cultivo ¿a dónde nos llevamos a vivir a la raíz? si lo llevas a una casa que está llena de patógenos y asesinos con los cuales no podrá convivir esto generará que la falta de salud en el suelo la falta de la capacidad del suelo para generar un ambiente saludable en ausencia de patógenos falle entonces a la medición hoy hay muchas metodologías ya les mostraré algunas de este tipo de aspectos es importantísimo el máximo estatus señores de un suelo es el concepto de un suelo supresor el concepto de un suelo supresivo ese es uno de los máximos estatus microbiológicos a buscar en un suelo un suelo supresivo ya no requiere la utilización de químicos señores un suelo supresivo ya no requiere agrotóxicos un suelo supresivo ya no requiere estar aplicando gran cantidad de sustancias que envenenan la fruta y que dañan la salud de los seres de microorganismos benéficos se encuentran llenos ya no hay espacio para que sean ocupados ustedes saben que cada calapedo radical de una raíz tiene un espacio que puede ser ocupado por benéficos o por patógenos ustedes saben que en el ciclo simbiótico del que hablaremos más adelante las raíces exudan sustancias de las cuales se alimentan cierto tipo de microbios y generan una relación simbiótica ganar-ganar bueno esos espacios ocupacionales deben de estar llenos de microorganismos benéficos para que en el momento que llegue un patógeno este no encuentre un lugar de establecimiento hay otras estrategias para la supresión la generación de espacios ocupacionales la generación de condiciones no propicias el ataque directo y el combate y la capacidad que tienen algunos microorganismos tricoderma con fusarium por ejemplo o streptomises generando ciringomicina un antibiótico natural que puede suprimir la presencia de bacterias en el suelo etcétera etcétera entonces mediante diferentes estrategias el mantener una masa microbiana alta genera la supresión de patógenos de manera natural sin necesidad de caer en manejos para empezar caros y segundo complicados solo que se requiere la comprensión de la dinámica de la microbiología en el suelo porque la microbiología del suelo es un concepto dinámico lo que hoy ustedes tienen en el suelo a la temperatura y con el cultivo que tienen establecido en la estación en la que están es una cosa esto para mañana cambia en 15 días el microbioma cambia en un mes ni se diga los cambios que se dan por el tiempo al paso del tiempo son altísimos el impacto que nosotros podemos tener en la microbiología con respecto al impacto que la época de muestreo determina es pequeño entonces la microbiología no es una cuestión estática así como la química y la física si podemos cambiar pH y materia orgánica y contenido de nitrógeno pero no lo hacemos de hoy para mañana entonces a diferencia de las fertilidades físicas y las fertilidades químicas la fertilidad microbiológica es un concepto altamente dinámico y el hecho de que hoy tengamos cierta población no significa que el mes que viene tengamos otra población la microbiología es altamente susceptible a los cambios comienza a llover anaerobias se van para arriba aerobias se vienen hacia abajo surgen nuevas especies otras se bajan aplicas un herbicida y eso genera cambios en la microbiología cambias el pH eso genera cambios en la microbiología incrementas tu nivel de materia orgánica incrementas la cantidad de comida para la microbiología y eso genera cambios aplicas un prebiótico un derivado metabólico que sirva de alimento y eso genera cambios entonces entendamos a la microbiología no como que hoy yo apliqué un producto a base de un kilogramo de bacillus utili y yo ya tendré bacillus utili todo el año no así no funciona entonces entender este tipo de conceptos balance microbiológico salud del suelo supresión dinamismo poblacional es muy importante de física creo que conocemos mucho de química más inclusive la mayor parte de los nutriólogos en el mundo son especialistas en química tú le puedes preguntar a una persona por ejemplo de Europa son muy buenos para nutrición química y le preguntas por nitrógeno y te puede responder traigo 200 partes por millón de nitratos en la solución del suelo traigo un 2.5% o 25 mil partes por millón de nitrógeno total acumulado via foliar y traigo 18 mil partes por millón fluyendo en la savia pero cuando le preguntas cómo está tu ruta metabólica del nitrógeno y los microorganismos que contribuyen en ella nitrosomonas nitrococcus nitrobacter azotobacter closcridium azospirilum cómo están las bacterias correlacionadas con el metabolismo del nitrógeno ahí sí no sé pero de química de química todo mundo sabe dices qué nivel de azufre tienes pum te dicen pero si le dices cuánto tiobacillus tienes para el metabolismo y la oxidación del azufre básico no sé cuánto ni fósforo traes no que traigo fósforo bray 1 bray 2 olsen y aquí traigo tanto pero si le preguntas cuántos pseudomonas floreces tienes para solubilizar el fósforo que tienes acumulado de ahí de tantos años no sé entonces hoy la microbiología ofrece una gran cantidad de alternativas para la mejora de las rutas metabólicas para la mejora del estado de la salud de la planta para la mejora del estado nutrimental de la planta hay señores millones se estima que hay un millón de especies de bacterias solamente conocemos unas tres mil y pico se estima que hay 1.5 millones de especies de hongos y solamente conocemos un 5% de estos hay un universo invisible bajo nuestros pies si alguien se le imagina que la microbiología es pequeña les voy a dar esta referencia si ustedes toman una cuchara y en esa cuchara sacan una cucharada de suelo hay más microorganismos viviendo en una cucharada de suelo que en todo méxico completo señores para que se den una idea del tamaño de la microbiología si alguien piensa que son organismos como no los vemos como son microbios que esta cosa es pequeña pequeños somos nosotros en comparación con las poblaciones que existen estamos en pañales lo que hoy conocemos es poco yo tengo muchos años estudiando esto haciendo investigación con muchas compañías y cada día aprendo sigo en pañales sigo sin entender muchas cosas me sigue desconcertando la variabilidad me sigue desconcertando cómo interpretar los niveles poblacionales sigo batallando para correlacionar el estatus que hoy la planta tiene aún con múltiples herramientas que les voy a mostrar pero la microbiología del suelo es un universo apasionante y así como en algunos años de mi juventud estudiaba yo la química hace muchos años que bueno ya casi no me casi no me contratan para dar química y certificación nutrición básica hoy estoy más enfocado en los temas de manejo de estrés bioestimulación y esta es una parte de un capítulo de mi diplomado que se llama bioestimulación con microorganismos que hoy quise compartir con ustedes bien señores vamos a ver lo que es un ciclo simbiótico el ciclo simbiótico señores un ciclo es la relación que entabla en la risósfera la raíz con la masa microbiana es una relación ganar-ganar en donde en algunas especies hay ciertos microbios benéficos que se alimentan de los exudados de las raíces que exudan los fotosintatos que las plantas producen en las hojas pueden bajar vía floema y pueden ser expulsados vía raíz y estos sirven de alimento y atraen a especies benéficas siempre me hacen esta pregunta los exudados no atraen a patógenos no hay otro tipo de sustancias que cuando una planta está débil exuda hoy se conoce que es exuda para que se arrime fusarium hoy se conoce que es exuda para que se arrime risotonia pero no son los fotosintatos los fotosintatos conocidos al ser exudados al ser expulsados por la raíz se les conoce como exudados estos pueden atraer a más de 30 mil especies señores obviamente cada planta cada especie tiene diferentes exudados y atrae diferentes tipos de especies es por eso encontrar en el bosque un tipo de microbiología en la selva otro en Sudamérica hay otras especies en Centroamérica hay otras en México tenemos otras si nos cambiamos de una especie de un berry a un aguacate hay otras especies si nos cambiamos a una hortaliza hay otras especies porque los exudados no son los mismos y esto puede generar atracción de diferentes especies el microbio se alimenta hay ocasiones que en vida regresa más de lo que consumió le consume 5 y le regresa 7 u 8 hay ocasiones que en un efecto post-mortem cuando mueres degradado por otros microorganismos y después genera mayor cantidad de sustancias hacia la planta en ese ciclo simbiótico donde todo mundo sale ganando la planta por medio de la raíz alimenta la microbiología atrae benéficos genera ocupación de espacios es lo que hoy se conoce le regresa la microbiología del suelo le regresa enzimas le regresa antibióticos le regresa hormonas le regresa reguladores de crecimiento o hormonas le regresa nutrientes le subiliza fósforo le metaboliza nitrógeno le oxida azufre le cambia el fierro de la forma oxidada a la forma reducida para que se lo pueda comer hay gran cantidad de actividades microbianas tendientes a la mejora de la nutrición y la salud de la planta a este concepto se le conoce como ciclo simbiótico pero bien en términos prácticos ¿cuál es la importancia señores de mantener un balance microbiológico positivo? positivo significa que hay muchos más benéficos que patógenos un balance microbiológico negativo es cuando tienes poca cantidad de benéficos y no solo poca cantidad sino poca biodiversidad dos o tres especies solamente viviendo en bajas poblaciones eso es un balance negativo y ese suelo no tiene salud no es un suelo saludable bien en la nutrición de cultivos otofoquípolas chequen esto una mayor cantidad de microorganismos señores benéficos en el suelo permite una mejor actividad metabólica y enzimática de la cual en parte depende el lograr plantas con un más alto estatus nutrimental y una alta capacidad productiva ahora veremos este concepto es interesantísimo ¿por qué los microorganismos en el suelo son importantísimos y cuál es su relación con la nutrición vegetal por ejemplo bueno de entrada son la parte viva del suelo son la microbiota son los responsables de la dinámica de transformación si ustedes incorporan por ejemplo un residuo de brócoli este requiere actividad enzimática la celulaza la la casa deberán de atacar a esta residuo verde la gente piensa que están metiendo materia orgánica no cuando ustedes incorporan un residuo de un vegetal están metiendo materia verde esa no es materia orgánica todavía una parte de esa materia verde puede ser transformada en humus cuando nosotros hablamos de un 2% de materia orgánica estamos diciendo un 2% de humus el humus es el último periodo de degradación de la materia verde y nosotros en química le llamamos materia orgánica pero estamos hablando de humus es decir el humus ya es la última fase y es la fase más estable esta ya no va a sufrir más cambios ustedes puede ser que apliquen 80 toneladas de materia verde y quizás solamente logren 20-30 kilogramos de humus en el suelo entonces los responsables de transformar es la microbiología si no hubiese microbiología en el suelo señores ustedes incorporarían residuos incorporarían carne incorporarían sangre incorporarían muchas cosas y no se transformaría estas sustancias deben de ser transformadas hasta que puedan ser asimiladas por las plantas ya les hablé de la humificación de la materia orgánica la conversión la generación de nueva materia orgánica señores en el suelo es un proceso netamente microbiológico la microflora del suelo está compuesta por bacterias hongos atinomisetos levaduras algas virus nematodos y protosuarios entre otros por ejemplo la microbiología se encarga de suministrar nutrientes a las plantas esto es una función poco reconocida y poco estudiada un ejemplo si ustedes aplican una proteína en el suelo la proteína como tal no puede ser absorbida de hecho su tamaño y su peso molecular es más grande sin embargo la microbiología se encarga de degradar la proteína a un polipeptido después a un péptido después a un aminoácido de hecho como aminoácido ya lo puede absorber pero ese aminoácido todavía lo puede degradar la microbiología y convertirlo en un nitrato y mineralizarlo a este proceso se le llama mineralización la naturaleza es sabia la naturaleza no almacena gran cantidad de compuestos orgánicos porque contienen gran cantidad de energía en sus enlaces covalentes entonces si ustedes aplican sustancias orgánicas en el suelo la microbiología se encarga de mineralizarlas aquí hay mucha gente que no entiende esto sobre todo los que manejan producción orgánica ellos creen que ellos aplican pura nutrición orgánica y puros biofertilizantes y creen que la planta los consume todos como orgánicos no señores aunque esto sea doloroso entenderlo la naturaleza y la genética de las plantas viene diseñada para la absorción de minerales y la microbiología se encarga de esos procesos de mineralización si bien los vegetales por las raíces pueden absorber gran cantidad de sustancias orgánicas la tendencia natural de los suelos es a mineralizar compuestos orgánicos entonces apréndanse esto el hecho de que tú no apliques minerales no significa que la planta no consuma minerales significa que consume minerales de manera natural no químicos aplicados como los que nosotros aplicamos pero si consume minerales porque la microbiología se encarga de mineralizar gran cantidad de compuestos orgánicos hay otras funciones que la microbiología tiene por ejemplo la subutilización de compuestos orgánicos para facilitar la absorción por las plantas por ejemplo el pasar un fosfato tricalcico insoluble en su estado natural a un monocálcico para que pueda ser absorbido por las plantas por ejemplo el azufre en su forma elemental como ese como azufre básico no puede ser tomado como tal los procesos óxido reductivo son llevados a cabo por microorganismos en el suelo al azufre lo ataca lo ataca una bacteria que se llama tiobacillus y otras que les voy a mostrar más delante y lo oxida y lo convierte a un yonsulfato y ese yonsulfato ya puede ser consumido por las plantas entonces si se fijan hay gran cantidad de procesos en el suelo que requieren la actividad de la microbiología por ejemplo la transformación de amonio a nitrato de hecho la transformación desde urea de nitrógeno amídico a nitrógeno amoníacal requiere la acción de ciertas enzimas como la ureasa y de ciertas bacterias y la transformación de amonio a nitrato requiere la acción de ciertas enzimas y de ciertas bacterias azospirilum azotobacter bacilos utilis nitrosomonas nitropocos nitrobacter son enzimas digo son microorganismos benéficos relacionados con este tipo de transformaciones hasta que de manera natural se encuentra la forma de nitrato y todas estas transformaciones le competen estas y muchas otras por ejemplo el establecimiento de relaciones antagónicas con patógenos o sea como ayudar a la planta al sistema radical a defenderse de la presencia a lograr una convivencia sana sin que el patógeno llegue a atacar la biodegradación de pesticidas que hemos aplicado durante cientos de años está a cargo de la microbiología la biodegradación de hidrocarburos y metales pesados con los cuales hemos contaminado nuestros suelos durante muchísimos años de manejo con pura química se encuerga se encuentra a cargo de la microbiología la inducción de resistencia la formación y la protección del sistema radical el generar competencia por espacio sino el permitir el establecimiento de patógenos la segregación de algunas especies de sustancias tóxicas a los patógenos algunos fungistáticos algunos antibióticos o algunas sustancias que generan incomodidad para el establecimiento de un patógeno el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo y el mejoramiento de las propiedades químicas del suelo si se fijan el listado de actividades que la microbiota tiene en el suelo es altísimo y eso que hice un resumen pero pudiera dar un curso completo solamente con estas diapositivas por ejemplo la biodegradación y la rehabilitación de suelos afectados con residuos peligrosos está a cargo de la microbiología el disminuir el exidiado de nutrientes el incrementar la capacidad de retención de agua y nutrimentos se encuentra a cargo en parte de la microbiología por ejemplo la exudación de citosideróforos o de sustancias complejantes para liberar y complejar nutrientes de manera natural también está a cargo de la microbiología al mismo tiempo que la formación de macro y microagregados en el suelo recuerden que los agregados en el suelo son en parte la base de la fertilidad muy bien hoy en día existe una gran cantidad de metodologías desde un simple análisis sencillo de benéficos y patógenos en el suelo hasta un análisis completo de metagenómica hay desde un trabajito de no sé mil pesos hasta un trabajo de 20 mil dólares para medir hoy la microbiota y conocer las interacciones que aquí un ejemplo ya viejísimo de hace muchísimos años cuando empezaba yo a trabajar con la microbiología voy a cambiar esta cosita para acá a ver muy bien entonces chequen hongos bacterias nemátodos benéficos esto es de lo más sencillo hoy en día hay mucho mejores análisis que estos este es de los más viejitos que había este si analizamos las poblaciones de benéficos y las de patógenos casi tengo más patógenos tan solo de pseudomonas tengo 3 millones 760 unidades formadoras de colones 3000 de fusarium bacillus solamente tengo cuatro especies benéficas bacillus pseudomonas penicillium y tricoderma mi biodiversidad es muy pobre y mis niveles poblacionales son muy bajos conocer cómo está la microbiota hoy es un requisito indispensable para llegar al concepto de nutrición de alto rendimiento esto es lo más básico que hay en medición microbiológica pero hoy en un análisis más completo existe gran cantidad de metodologías ahorita les voy a mostrar en un análisis de metagenómica todo lo que hoy se puede medir qué indicadores básicos de la actividad microbiológica de los suelos hoy se pueden analizar esta señores es una de las diapositivas más importantes y una de las más complejas la trataré de hacer simple pero no es tan sencilla la biosostenibilidad de un suelo la salud del suelo y el estatus nutrimental son tres de los principales indicadores macros de el nivel de fertilidad microbiológica de los suelos la biodiversidad señores nos indica la riqueza señores de especies es decir hoy en día cometemos grandes errores y por ejemplo me toca ver como hay gente que compra un microorganismo vivo un ejemplo agarra tricoderma y se mete y se mete puro tricoderma 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 hasta inclusive llega a saturar el suelo y atrae dos tres millones de unidades formadoras de colores de puro tricoderma esto no es del todo estratégico porque puede ser que tenga riqueza de un solo integrante pero si yo les he listado actualmente 20 30 actividades el tener un microorganismo que solo lleve a cabo una de las actividades después quien va a ser las demás entonces véanlo de esta manera en una fábrica hay muchos integrantes que hacen funciones diferentes hay un velador que cuida hay 5 choferes que manejan hay 3 secretarias hay 5 administrativos y hay 50 obreros que pasa si yo en lugar de incrementar todo lo que vaya necesitando de manera integral contrato 150 choferes para que quiero 150 choferes necesito incrementar la producción y después armónicamente ir subiendo otra secretaria otro velador otros 5 choferes acuerdo a la nueva producción que traigo pero necesito tener biodiversidad el elevar con un solo mira por ejemplo encuentro en el mercado muchos consorcios hay quien trae bacillus sutilis y está duro y duro con puro bacillus sutilis que trae una mezcla con azotobacter y con clustridium y elevan solamente dos de los componentes de miles de microorganismos que debe de haber entonces contrata muchos veladores y contrata muchas secretarias pero eso no es una elevación integral entonces recuerden este concepto no solo la riqueza total de microorganismos es importante hay un índice que es el índice de Shannon en microbiología que este no mide solo la riqueza sino mide la diversidad de especies entonces el tener un balance adecuado de muchas especies para que cumplian todas las funciones si tú tienes quien le pegue nomás al puro fósforo y tienes puro pseudomonas fluorescence y puro pseudomonas florece después quien va a metabolizar el nitrógeno y el potasio y el azufre y el fierro no es conveniente incrementar de manera loca una sola especie de microorganismo por ejemplo cuando en lugar de aplicar microorganismos vivos aplicamos no probióticos sino prebióticos que son derivados metabólicos sustancias que sirven de alimento tú reproduces toda tu flora y fauna de manera integral y no sólo introduces una especie nueva o ya existente hay que analizar aparte de la biodiversidad que es parte de la biosostenibilidad del suelo la funcionalidad ¿qué significa la funcionalidad? evaluar si la microbiología está cumpliendo con sus funciones si efectivamente metimos estreptomises si está habiendo síntesis de siringomicina y está teniendo un efecto antibiótico en el control de bacterias si ustedes aplicaron pseudomonas florecen si efectivamente está liberando el fósforo es decir la corroboración que la microbiología no sólo esté presente sino que esté trabajando hay un concepto de biosostenibilidad que se llama resistencia un suelo que cambia rápidamente y que se le muere la microbiología muy fácilmente no tiene resistencia la resistencia de un microbioma es la capacidad para permanecer estable en el tiempo y para no variar fuentemente entonces estos tres conceptos determinan lo que es la biosostenibilidad de un suelo y hoy en mediciones de metagenómica en donde en la metagenómica es una ciencia que mide el ADN comunitario de un suelo con microsecuenciación de nueva generación de ADN se compara una base de datos altísima de todo el ADN hay empresas que tienen 300 mil especies con los ADN codificados hay otras que tienen ya 500 mil etcétera entonces ya nada más se compara el microbioma con la base de datos el siguiente concepto es qué tan saludable está el suelo ya vimos el concepto de suelo saludable cuántos patógenos con respecto a benéficos qué tan riesgoso sería producir en ese suelo de dónde estoy partiendo cuál es la vulnerabilidad del ecosistema es decir si yo voy a ir a un suelo por ejemplo quiero producir ajos y me encuentro que hay presencia alta de esclerosis en el suelo en el momento que analizo mi fertilidad microbiológica y yo quiero plantar ajos y mi suelo tiene 2% de materia orgánica y tiene una alta capacidad de intercambio catiónico y una alta capacidad de retención de humedad y la zona es caliente en donde voy a producir mis ajos me encuentro altamente vulnerable si yo siembro ajos con esclerotium presente y con una alta población en un suelo con esas características me encuentro altamente vulnerable y el estado de salud de ese suelo no es el adecuado si es decir en el estado de salud evaluamos el riesgo que tenemos de desarrollar enfermedades futuras esto hoy la microbiología y la metagenómica se encargan de medirlo siguiente punto biocontrol en el biocontrol analizamos las agrupaciones de especies es decir los diferentes grupos filogenéticos y la capacidad que estos tienen para confrontar y para prevenir enfermedades dices bueno yo conozco algunas especies de facelomises que atacan nemátodos y traigo una alta población y diversidad no solo de facelomises sino de otras sustancias que también atacan a nemátodos perfecto traigo una alta población de streptomises y estos comisetos le pegan a las bacterias traigo una alta población por ejemplo de tricoderma y tricoderma es buena para el manejo de hongos entonces cuando tú analizas en tu biocontrol que traes agentes o grupos o grupos de agentes para control de hongos bacterias y nemátodos tú visualizas que tendrás un alto un buen biocontrol por parte de tu microbiología bien ustedes saben que en la raíz hay síntesis de hormonas citocininas específicamente pero hoy en día hay microorganismos que más adelante les voy a mostrar con nombre y apellido que promueven la producción hormonal hoy nueve hormonas reconocidas en la fisiología vegetal cinco promotoras de crecimiento y desarrollo auxinas giberelinas citocininas salicilatos y bracinosteroides y cuatro inhibidoras de crecimiento o indicadoras de estrés o etileno ácido abscísico jasmonatos y estrigolactonas esto hoy en día hay especies microbiológicas que pueden generar e inducir la síntesis de hormonas en el sistema radical y en el suelo finalmente como parte de la salud del suelo analizamos la resistencia al estrés en este concepto se analizan la presencia de sustancias de las principales rutas de señalización hay cuatro rutas de señalización básicas que provienen de cuatro sustancias número uno la ruta de los canales de calcio número dos la ruta del etileno número tres la ruta del ácido abscísico número cuatro la ruta de los salicilatos el medir la presencia de este tipo de sustancias nos puede servir como un indicador del nivel de estrés y de la resistencia que la planta pueda tener a esa situación de estrés hay otros indicadores por ejemplo la presencia de acceoxidasa la presencia de muy importante de unas sustancias que son prebióticas es decir son derivados metabólicos de la actividad de microorganismos que se llaman exopolisacarios por sus siglas en inglés EPS que en español se conocen como sustancias poliméricas extracelulares estas estos exopolisacáridos se miden en la metagenómica porque son las sustancias que forman los biofilms en las raíces unas especies de capas protectoras estos exopolisacáridos tienen la capacidad para promover la unión de bacterias benéficas con las raíces también se usan en la bioremediación porque pueden unir metales pesados de hecho tienen la capacidad de absorber cationes pueden precipitar carbonatos pueden disminuir la lixediación adicionalmente en resistencia al estrés se puede ver la capacidad para solubilizar metales y la emisión de fitosiderófos que son agentes quelatales quelatantes naturales que son producidos en parte por microbiología y en parte por exudación vía raíz finalmente el estatus nutrimental de este suelo su capacidad para analizar para aportar a la planta en la cantidad la época la forma química y la proporción los 14 elementos minerales requeridos en la nutrición vegetal son 17 pero carbón hidrógeno y oxígeno se los aporta el aire y el agua la ruta metabólica de cada uno de estos elementos minerales hasta que estos ya se encuentran cumpliendo su función tiene que ver con la microbiología el seguir la ruta metabólica de cada uno de ellos y todas las enzimas y los microorganismos involucrados nos da una evaluación del estatus nutrimental y de la capacidad de ese suelo para microbiológicamente generar cosechas abundantes ¿vale? toda la microbiología le pega al rendimiento por dos grandes vías uno evitando que tus plantas se enfermen suelos saludables plantas saludables evitando las pérdidas por patógenos y segundo aparte de promover la salud también promueven un alto estatus nutrimental en la planta recuerden esas dos grandes funciones entonces aquí me detuve mucho tiempo porque esto es algo de lo último de manejo que hay en la medición de los principales indicadores que hoy se miden en los modernos en los modernos análisis de metagenómica aquí por ejemplo les presento un ejemplo de una compañía en donde hay un alto nivel de hecho se inició creo que con 250 unidades formadas de colonias de tricoderma y se llegó a dos millones de tricoderma pero bacillus casi no hay streptomises no hay nada levaduras a 800 aerobias 60 mil pseudomonas 80 mil entonces este suelo por ejemplo si se fijan tiene cantidad pero no tiene biodiversidad porque está lleno de tricoderma lo cual es bueno dentro de lo que cabe pero para ser biosostenible recuerden los obreros le falta tener más de todo cuando tú encuentras un suelo que está full de tricoderma y pobre en todo lo demás este suelo no es biosostenible quizás en cantidad no esté mal pero hágan de cuenta que contrató 150 veladores debe de haber contratado obreros secretarias o sea poquito de todo para que la fábrica funcione bien entonces esta es una manera de como hay gente que eleva la cantidad pero con una o dos especies esto es muy común hacerlo pero recuerden la microbiología requiere una elevación integral para que todas estas funciones que yo les he venido hablando liberación solubilización mineralización humificación oxidación reducción todas esas funciones sean cumplidas si tú metes mucho de uno puede ser que cumplas muy bien una función y luego todas las demás entonces recuerden el concepto de biodiversidad bien ya expliqué todo el show de la metagenómica hay algunos más modernos actualmente trabajo con una de las compañías líderes en el mundo en producción de prebióticos y ahí tenemos ahorita gran cantidad de mediciones hay gente en Centroamérica y en Sudamérica escuchando esta charla este fue hace muchos años un trabajito de metagenómica en donde no se hizo una medición de unidades formadoras de colonias sino picogramos de ADN y se analiza todo un cóctel aquí está miren esto hoy en día ya no se usa ya la metagenómica ha avanzado tal y como se los mostré en la diapositiva anterior y hoy en día los análisis de metagenómica han avanzado y están mucho más complejos que el análisis de todo de todo esto que les menciono el primer análisis que les mostré es un análisis muy sencillo y simple que ese se usa en las agrícolas para la producción este tipo de análisis se usan más en la investigación son más caros y requieren más metodología pero hoy la microbiología está mucho más avanzada acá está el rango de número de especies y aquí está el mencionado índice de Shannon que mide la biodiversidad bien ahí están los resultados de la diversidad y de la riqueza ambos analizados bien chequen esto a grandes errores me toca ver de gente que va a un suelo de pH 8 con presencia de carbonatos bicarbonatos con .5% de materia orgánica y va y introduce dos especies mete bacillus tutilis con bacillus megaterium ahí señores no hay comida los niveles de actividad microbiológica intermenios comienzan por ahí como de 1.5% un valor alto de microbiología se logra cuando un suelo está en un 3% de materia orgánica hay ocasiones que sin saber vamos si queremos hacer microbiología por ejemplo en un sustrato de un invernadero que se reseca y se hidrata y se reseca y se hidrata y no genera condiciones para que puedan vivir microorganismos y están haciendo microbiología en un sustrato en donde la microbiología no puede vivir o de repente están aplicando en suelos arenosos que se deshidratan fuertemente o en suelos que no tienen nada de materia orgánica y están tirando su dinero creyendo que están haciendo microbiología porque la gente que vende microbiología no explica que se ocupan ciertas condiciones en el suelo para que la microbiología pueda sobrevivir la materia orgánica señores es el alimento hoy en día tú podrías suplir y alimentar con sustancias prebióticas a esa microbiología en el caso de tener un bajo valor de materia orgánica pero si no te lo explican y tú los vete solos se van a morir de hambre entonces chequen esto un incremento en la materia orgánica si nos vamos a la derecha izquierda genera un incremento en la capacidad de retención de humedad si incrementas la capacidad de retención de humedad debido a que la materia orgánica tiene cargas eléctricas negativas incrementa la capacidad de intercambio cationico y debido a que el agua es el solvente inumersal y es un dipolo perfecto es decir tiene una parte negativa y una positiva esas cargas eléctricas negativas que tú metes con la materia orgánica generan atracción del agua en la parte positiva y si en esa agua hay nutrientes disueltos también mejoras la retención de nutrientes entonces la materia orgánica te lleva como consecuencia elevar el nivel de materia orgánica a incrementar la retención de humedad y la retención de minerales al mismo tiempo al mismo tiempo al tener mayor cantidad de alimentos y mayor disponibilidad de agua y nutrientes mejoras la población microbiana hay más alimento hay más que comer y las posibilidades de establecimiento y reproducción tanto de especies naturales como de especies incorporadas es mayor si tú incrementas tu población de benéficos disminuyes tu población de patógenos si disminuyes tu población de patéjonos y incrementas la de benéficos mejoras la salud del suelo si mejoras la salud del suelo mejoras la salud de la planta si haces todo esto logras un mayor aporte de sustancias orgánicas en la planta y eso te lleva al concepto de nutrición de alto rendimiento y las fletas las flechas fluyen en ambos sentidos estas son las correlaciones que existen entre la física la química y la microbiología de manera integrada ¿cómo se puede mejorar la microbiología? incorporando abonos verdes incorporando abonos orgánicos incorporando organismos vivos llamados probióticos o incorporando derivados metabólicos de la actividad de microorganismos vivos llamados prebióticos aquí está una foto de la incorporación de avena estos campos son míos en la producción de la microbiología incorporo avena o inclusive siempre trato de sembrar en tierras en donde se produjo maíz con el rastrojo incorporado de hecho este año sembramos avena exclusivamente para poder establecer mis chiles este es un residuo de brócoli incorporado esta es una pata de avena señores ahí se ve la cinta de riego y ahí se ve como la pata de avena genera una interacción con la física la química y la microbiología de hecho a las raíces les gusta meterse adentro de la pata de avena lignificada cuando riegas se convierte en un abrebadero porque se llena de agua el hueco dejas de regar se consume el agua y genera un vacío y se llena de oxígeno y las raíces respiran riegas se hidratan dejas de regar respiran de este miren la incorporación de pata de avena chequen el efecto que logra a tal grado que inclusive las raíces van y se meten ahí abajo a vivir este es un suelo listo para plantar con rastrojo de maíz incorporado bien se requiere medir evaluar de manera constante no solo la física la química sino la microbiología hay que diseñar un programa de fertilriego hay que tratar de utilizar al mínimo si ustedes están teniendo manejo microbiológico pesticidas señores yo he tratado de lograr en estos últimos años sacar un cultivo al menos vía raíz o vía sistema de riego con ningún pesticida por abajo y ya lo he logrado esto les puede tomar un proceso de 3 a 5 años no esperen de aquí a mañana dejar los químicos de golpe de hecho sería un error de hecho no se los recomiendo porque pueden poner en riesgo la productividad y la productividad del cultivo siempre debe ser la prioridad pero al paso del tiempo que ustedes vayan mejorando la fertilidad microbiológica la física y la química podrán irse desprendiendo en cuanto vayan logrando su presión patogénica podrán irse desprendiendo entonces vamos a ver cómo podemos elevar esta diapositiva es importantísima porque habla de lo que mencionaba yo anteriormente chequen esto la cantidad total de biomasa microbiana de un suelo es el reflejo de sus contenidos de materia orgánica sale así que si no hay materia orgánica no hay comida ni condiciones para el desarrollo de la flora y fauna benéfica del suelo podemos hacer varias cosas hay varias técnicas de inoculación podemos meter microorganismos vivos podemos meter prebióticos y vamos a ver qué es una dinámica poblacional y qué mitos y realidades hay uy esta foto ya debe de tener cerca de 20 años eran mis primeras aplicaciones con productos a base de microorganismos vivos que inclusive había que fermentar durante 48 horas les metía melaza azúcar aminoácidos un poquito de ácidos húmicos los tapaba con un plástico los ponía a fermentar y después los aplicaba esto por ejemplo este es un producto que fue muy famoso en su momento contenía sotobacter clostidium nitrosomonas nitrococcus bacillus risobium tricoderma y hoy en el mercado hay una gran gran cantidad en México fácilmente debemos de tener unas 200 300 especies todas las compañías hoy en día venden microbiología y todas dicen traer una cepa única y todas dicen traer un proceso único que ninguna más trae y yo traigo una cepa exótica del amazonas de esto del otro los prebióticos son buenos si sabemos cómo cuándo aplicarlos sobre todo cuando tenemos un problema específico y queremos combatirlo ahora les comento lo más moderno hoy es la utilización de prebióticos los prebióticos ya no contienen microorganismos vivos sino las sustancias derivadas de la actividad metabólica de estos microorganismos vivos un probiótico es una abeja un prebiótico es la miel la miel es el derivado metabólico de la actividad de la abeja ejemplo siringomicina es el derivado metabólico de la actividad metabólica de streptomises streptomises es un organismo vivo un probiótico bueno hoy en día hay quien te puede vender streptomises para que lo mandes a vivir al suelo para que te produzca siringomicina que es lo que estás buscando de él bueno hoy hay quien puede poner de manera artificial a trabajar streptomises para que segregue siringomicina y ya no te vende streptomises lo que te vende es la siringomicina así funcionan los pro y los prebióticos entonces hay ciertas ventajas a favor y en contra de estos les comento las dos tecnologías para la mejora de la actividad microbiológica de los suelos no están peleadas de hecho en la mayor parte de los casos pueden ser inclusive complementarias por ejemplo si ustedes van a aplicar una cepa de un microorganismo vivo en un suelo que tiene poco alimento este va a lograr mayores capacidades de establecimiento si lo combinan con un prebiótico porque si lo combinan con un prebiótico lo mandan con comida y aparte el prebiótico no solo va a garantizar el establecimiento de la reproducción sino que va a reproducir a las especies nativas que hay en el suelo entonces no hay competencia y sinergismo entre ambas tecnologías habrá casos en los que sea más probable aprizar probióticos y habrá casos en donde los prebióticos sean la mejor opción aquí tengo una tabla comparativa ¿qué pasa? los organismos vivos tienen una vida útil normalmente entre 18 y 24 meses de vida los prebióticos como no son organismos vivos pues pueden vivir muchos años tienen una alta visibilidad en el tiempo ¿qué pasa? los organismos vivos requieren ciertas condiciones de temperatura de pH de conductividad de materia orgánica para poder vivir en el suelo es decir tienen requerimientos agroclimáticos los prebióticos no pueden ser aplicados en cualquier tipo de suelo ojo los probióticos tienes que checar y no mezclar hongos si después vas a hacer aplicaciones de fungicidas o no puedes meter bacillus utilius o púmulus o megaterium si después vas a meter un bactericida no hay compatibilidad con los pesticidas o la tienes que buscar los prebióticos pueden ser inclusive mezclados con ciertos pesticidas solamente pues si vas si estás buscando la producción de bacterias pues no los mezcles con un cobre por ejemplo o con un caldo bordeles o una cosa de esas pero hay buena compatibilidad el periodo de acción de un probiótico es a mediano y a largo plazo con un prebiótico puedes lograr reproducción en la microbiología 24 horas después de la aplicación ambos requieren aplicaciones constantes no basta con que tú un mes le aplicas una cosa y ya tienes y reprodujiste todo el año la alimentación es constante por ejemplo una ventaja de los probióticos es que tú puedes buscar un efecto específico si por ejemplo si tú tienes un problema con nematodos puedes aplicar organismos específicos en el control de nematodos si tú tienes problemas con un hongo específico puedes buscar un hongo que sea patogénico para este entonces en ese caso por ejemplo los probióticos tienen la ventaja de que tú puedes si tienes un problema específico puedes aplicar microorganismos benéficos específicos para el control de ese problema que tú tienes entonces aquí hay una serie de ventajas comparativas aquí está uno de los líderes en el mundo y chequen como en un suelo aplicando un prebiótico la raya azul es la reproducción que se logra en semana 1 semana 2 semana 3 chequen por ejemplo una dosis baja de un prebiótico como Agri-Gro Ultra que es uno de los líderes en el mundo la tasa de reproducción que puede lograr en la cuarta semana casi 3 veces mayor reproducción de microbiología porque sirve de alimento para las plantas ok para terminar la charla que ya se me pasó un poquito el tiempo voy a pasar a la última parte sé que van a quedar gran cantidad de preguntas escríbanelas en el chat porque el día de hoy no voy a alcanzar a responderlas todas y ya veo si voy respondiendo todas sus dudas y la interacción que ustedes quieran tener conmigo o en unos cuantos días hacemos otro live en Facebook en este mismo y me dedico únicamente a responder las preguntas porque voy a ver hoy en día se conocen las funciones microorganismos que fijan nitrógeno no simbióticos aquí están penicillium risopus tricoderma fíjense que es una función poco reconocida microorganismos que fijan nitrógeno en simbiosis risovio en el más importante franquia actinomisis solubilizadores de urea bacillus bacillus tiene un efecto nitromental fuertísimo las especies de bacillus de hecho casi le pegan a 5 o 6 elementos minerales microorganismos promotores de la nitrificación aquí hay bacterias actinomisetos y hongos microorganismos que transforman el fósforo pseudomonas fluorescens uno de los más potentes bacillus megaterium también penicillium asospirilum aspergillus sacaronices algunas levaduras también le pegan al fósforo ahí están los mecanismos de solubilación de fósforo miren aquí está teobacillus la encargada de la oxidación de la azufre a sulfato se fijan cómo bacillus sigue apareciendo y cómo el género pseudomonas microorganismos que liberan potasio otra vez bacillus otra vez pseudomonas mucori clostridium para el potasio cómo pueden generar los microorganismos una liberación de ácidos orgánicos que pueden quelatar por ejemplo en el caso del fierro pasarlo de una forma no asimilable a una forma asimilable para terminar hay varios procesos de biostimulación que los microorganismos llevan uno de ellos interacciones bacterianas en la filósfera segregación de antibióticos para la protección pueden también promover la exudación y la síntesis interna de fitosideróforos que son agentes quelatantes naturales que exudan por las raíces que latan al cation para que este quede libre en la solución del suelo y la planta lo pueda absorber la producción de fitohormonas miren bacillus atrofeaus es una de las bacterias que mayor síntesis hormonal genera por ejemplo pseudomonas putida le pega muy bien a auxinas bacillus atrofeaus a giberelinas pseudomonas y atrofeaus a citoquininas y pseudomonas y bacillus atrofeaus por ejemplo son conocidas por la síntesis de tileno es decir nosotros en una ruta diferente a la biostimulación cuando aplicamos compuestos hormonales para biostimular ciertos procesos de biostimulación como enraizamiento cuajado floración crecimiento del fruto maduración bueno hoy esa estrategia de biostimulación señores se puede hacer con microorganismos promotores de la síntesis interna de hormonas hoy el manejo de estrés se puede hacer con pgpr recuerden que en situación de estrés hay síntesis de radicales libres hay microorganismos que pueden tener la capacidad de generar sustancias antioxidantes que pueden reducir o neutralizar estos radicales libres recuerden que ante una situación de estrés se generan hormonas del estrés como el ácido abscísico como el etileno como los jasmonatos como las estrolactonas y un alto nivel de hormonas inhibitorias reduce el crecimiento y el desarrollo pero si tú tienes bacterias promotoras de la síntesis hormonal tú puedes elevar la síntesis de promotoras de hormonas y generar un balance hormonal para evitar el estrés ya mencioné en metagenómica la importancia de la CC de la minasa puedes generar el biocontrol ya expliqué también en la parte de metagenómica a qué se refiere el biocontrol y como ciertas agrupaciones de especies tienen cierta capacidad para confrontar algunas y otras para prevenir la presencia de enfermedades y aquí señores he terminado sé que debieron de haber quedado gran cantidad de preguntas este tema señores les comento está en plena evolución estamos los que nos dedicamos a esto enseñándonos especialmente yo bueno quizás ya haya expertos en el tema yo he venido aprendiendo fuertemente es un tema que me apasiona es un tema que me gusta es un tema que en unos años va a ser la punta de lanza quien sepa manejar esto yo empecé dando fertirriego y nutrición y he tenido que evolucionar para estar en la vanguardia del conocimiento para poder dar capacitación que otros asesores no puedan dar la microbiología ha sido una de las áreas de mi pasión me pasé ya con 10 minutitos entonces voy a terminar la charla y voy a darles las gracias por su asistencia en este esquema no tengo yo contacto con a toda la gente que está asistiendo pero ya cerrando yo la charla por favor este aquí están en esta diapositiva todas mis redes sociales está facebook está instagram está el canal de youtube está twitter y está linkedin por favor pueden enviar al chat de estimulando ando todas sus dudas este video en corto será subido a a facebook será subido al canal de youtube entonces esperemos que que puedan verlo muchísimas gracias por su asistencia muchísimas gracias por su pasión y esto ha sido todo de mi parte muchas gracias gracias